Siguiendo con el fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos natos de la región, el Tecnológico Industrial Héroes y Mártires de Bilwi inauguró el año escolar 2020. Esta es una bienvenida donde ellos van a estar muy contentos recibiendo las carreras técnicas de forma gratuita sin pagar ni un solo cinco. Y además de que nuestro gobierno les provee todos los materiales fungibles, didácticos. Para este año, el Inatec está ofertando 16 carreras técnicas. La meta a ingresar es de 900 estudiantes. Ellos solamente tienen que tener la voluntad de venir y de prepararse para poder salir adelante. Entonces es bonito ver que hay chavalos interesados en estudiar, que hay jóvenes interesados en salir adelante. Cabe destacar que este centro brinda becas completas a estudiantes de bajos recursos que llegan de las comunidades a probar suerte con una carrera técnica. Ellos salen directamente al mercado laboral y tienen que demostrar lo que han aprendido en este centro tecnológico, que ya es un centro de mucho prestigio en nuestra región. Con el propósito de acercar la salud a las familias más necesitadas de Bilwi, el Ministerio de Salud inició con una serie de actividades. Este lunes en el barrio alemán se realizó una feria de salud. El objetivo principal es salud, llevar salud, paz, tranquilidad, vivir feliz, alegre, contento y bonito. Las familias asistieron masivamente a recibir consultas médicas y retirar sus medicamentos de forma gratuita. Yo me siento muy alegre, muy satisfecha ver que los niños vienen a pasar su consulta. Hay mujeres embarazadas que necesitan buena atención. Hay personas lisiadas. Gracias al gobierno que nos están apoyando esto y la gente se siente más agradecido por no gastar en taxi hasta el hospital o a los puestos. Las especialidades iban desde medicina interna, pediatría, odontología, ultrasonido, papanicolau, entre otros. Se ven la concurrencia, la población que ha atendido, ha acudido al llamado que se le ha hecho para que vinieran a atender su salud. Gracias a Dios ese es uno de nuestros planes, de nuestro gobierno, que nuestra población tenga salud. Con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8 informó Elvin González.